¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto está... Bienvenidos a la grieta del invocador Esto me da muy buenas vibraciones Ahí sí 30 segundos para los súbditos Adelante Se han generado súbditos Y estás mu$%$%$$%&$%&$%$%$%-$%$%$%$! Sign創s��도 Si, no se para���fan que viniste .... . ¡Avante! ¿Crees que podrás gobernarme, Invocador? ¡Ha muerto un enemigo! ¿Qué amenazan dentro? Me gusta. ¡Pero no me va a gustar! ¡Pero no me va a gustar! ¡Ele aro! ¿Pero no me va a gustar? ¡Claro! ¡Apensado! ¡Sinuto! ¡Suscríbete! 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 Esto hace... Empieza la fiesta. Destrucción enemiga. ¡Ave, Carmen! ¡Esto me va a gustar! ¡Me cago en su puñetera madre! ¡Ven aquí, corre! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Ven aquí, corre! ¡Apájate! ¡Suscríbete al canal! ¡Avante! ¡Avante! Esto me da muy buenas vibraciones... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante! Tus ojos amenazan, Tempestad. Me gusta. ¿Crees que podrás gobernar sin invocar? ¡Destrucción! ¡Me cago en! ¡No es bueno! Asesinato doble enemigo Imparable No tenés tantos aires Dominación Lembranzas de asesinato No tenés tantos aires Estu translated from to the arch Nombre ¡Esta! De vuelta Ah mira, nada Sé lo que me hago Yo sé que hay que hacer Se acabó Gracias a ti asesinatos Me cago en su Tu equipo ha destruido una torreta Vale, guay No, no, no Ha muerto un aliado Tus ojos amenazan tempestad Me gusta ¿Crees que puedes gobernar? ¡Sea! ¡Suscríbete! ¡Corre! 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 Me cago en... ¡Has matado a un enemigo! No Lo han matado y que han matado a uno Como ya que viene Adelante No 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 ¡Para un minuto! Ningún problema. ¡Empieza la fiesta! ¡No se hagas sin grumetes! ¡Hasta la razón de mi! ¡Hala! ¡Suscríbete! ¡Hasta la razón de mi! ¡Hasta la razón de mi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Crees que podrás gobernarme, Invocador? ¡Ha muerto un enemigo! ¡Tu equipo ha destruido una torreta! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Destrucción enemiga! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Vuestra torreta ha sido... ¡Vuestra torreta! ¡Vuestra torreta! ¡Vuestra torreta! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buena vibración! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!